La raíz cúbica de 81 no es exacta, ¿verdad? Porque no hay tres números iguales que multiplicados de 81. Así que para simplificar esto, vamos a descomponer al número que está dentro. A ver, por acá. Para descomponer un número, primero nos preguntamos si es que ese número tiene mitad. Un número tiene mitad cuando termina en una cifra par, pero este número termina en impar, así que no tiene mitad. ¿Tendrá tercia? El truco es sumar sus cifras. A ver, 8 más 1, 9. ¿9 tendrá tercia? O sea, 9 entre 3. ¿Se puede dividir de forma exacta? Sí, 9 entre 3 es exacto, así que 81 también tiene tercia entonces. 81 entre 3, dividiendo sale 27. 27 entre 3 también se puede, porque 27 entre 3 sale exacto 9. 9 también tiene tercia. 9 entre 3, 3. 3 también tiene tercia. 3 entre 3, 1. Ya quedó como 1. ¿Cómo quedaría por acá entonces? A ver, primero vamos a ir colocando esta raíz cúbica, de esta forma. Y como acá es el número 3, tenemos que agrupar acá de 3 en 3, pero que sean iguales. Aquí hay tres números iguales y ya no hay otros más. Así que, este 3 que está por acá, lo colocamos justamente aquí. Como son 3 que hemos marcado, ese 3 veces viene por aquí. Ahora viene la raíz cúbica para todo lo que sobró. ¿Qué sobró? Habíamos seleccionado esto, lo que sobró fue acá, 3. Entonces, siempre que tengamos el exponente igual al radical, se eliminan. O sea, se elimina toda la raíz. ¿Y qué es lo que quedaría? Solamente quedaría el 3, ¿verdad? Así que 3 por acá y acompaña aquí afuera raíz cúbica de 3. Ya está. Respuesta final No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.